Hoy vamos a reaccionar hacia Attack on Titan sin enfrentarse contra King Kong. Esta es una batalla entre bestias, así que veamos cuál de los dos es más poderosa. Así que deja un pedazo de like para tener este peluche de arena. Y suscríbete para que King Kong no te coma. Recordad que podéis ver este vídeo en la descripción por vosotros mismos. Y ahora sí, comienza. Está montando mi colega un Gundam. Míralo, yo la verdad que nunca he montado uno. Póndeme en los comentarios si vosotros habéis montado un robot. Y se escuchan pisadas fuertes, claro. Es el maldito King Kong. Y lleva un titán en la mano. Creo que es mi casa. Y detrás suya van el colosal de Armin y Eren. Vale, creo que ya sé lo que están haciendo. ¡Wow! Usa el poder del titán martillo para lanzarle una flecha, pero no le ha dado. ¡Quieren rescatar a mi casa! ¡Me recuerda mucho a Kratos! ¡Le golpea! Vale, no. Hasta la próxima, compañero. ¡Titán colosal de Armin! ¡Es incluso más bajo que King Kong! ¡Tremenda paliza! ¡No me esperaba esto para nada! ¡Qué locura! ¡Tenemos a mi casa! ¡Parece que mi casa se ha escondido y se salva! ¡Aunque King Kong pelea contra Eren! ¡Revienta de edificios! ¡Qué mamado está King Kong, chaval! ¡Pero si es gigante! ¡Era más grande que el titán colosal! ¡Aunque está un poco calvo! ¿Por qué tiene tan poco pelo? ¡Titán acorazado! ¡Llegan los refuerzos! ¿Ahora qué? ¡Qué puñetazo! ¡Le ha hecho un mortal para atrás como en la WWE! ¡No hay quien pare! ¡Le ha crecido ahora el pelo! ¡No hay partes en las que King Kong tiene pelo! ¡Y otras en las que está calvo, tío! ¡No entiendo nada! ¡Vamos, Eren, con los brazos cristalizados! ¡Ya! ¡Puñetazo, chaval! ¡Ojo! ¡King Kong derrotado! ¡Trabajo en equipo! ¡Vamos a ver si se levanta! ¡No cantemos victoria! ¡Se vuelve a levantar! ¡Pero le revientan! ¡Con un pedazo de columna! ¡Podríamos decir que vamos uno a uno! ¡Primero ha ganado King Kong y en esta ha ganado los titanes! ¡Qué hace un Tiranosaurio Rex en medio de la ciudad! ¡Le han echado un gas y se está haciendo gigante! ¡Eso puede ser un problema! ¡Dios! ¡Qué pedazo de bicho! ¡Yo me encuentro eso y salgo corriendo! ¡Vamos! ¡Soy yo más rápido que el Tiranosaurio Rex! ¡Que viene! ¡Titán contra Tiranosaurio Rex! ¡Esto sé que no me lo esperaba! ¡Oh my God! ¿Tienes... Eren, ¿tienes miedo de un Tiranosaurio, tío? ¡Que eres un titán! ¡Le va a hacer una llave, pero ni de broma! ¡Es que es gigante! ¡Se lo está comiendo! ¡Eren! ¡Transformate! ¡Han salido! ¿Qué ha sido eso? ¡Ha vuelto a salir de su cuerpo! ¿Habéis visto esa locura? ¡Eren sigue en su pose de pelea! ¡No se rinde! ¡Ha mirado al cielo! ¡Ya decía yo! ¡Digo, está mirando al cielo! ¡Como de grandes King Kong! ¡Se ha comido al Tiranosaurio como si fuese una patata frita! ¡Qué diferencia de altura, chaval! ¡Me encanta! ¡Ahora parece que son amigos! ¡Han empezado peleando! ¡Gano uno! ¡Gano el otro! Y al fondo están... Godzilla y King Kong como el que no quiere la cosa ¡No me digas! ¡Que el Titán Eren se va... ¿Habéis visto cómo se abre la boca? ¡Qué cosa más rara! ¡Qué miedo! ¿Qué ha hecho? ¿Cómo ha hecho para hacer eso? ¡Le ha puesto literalmente una muralla! ¡Le están ayudando los titanes! ¡Y los soldados! ¡Mamá! ¡Es que Godzilla es mil veces más poderoso! ¡Llegan cinco aviones bombaderos! ¡Pero con el rayo láser! ¡Se las funde todas! ¡Pero con el rayo láser! ¡Se las funde todas! ¡Godzilla es el God Tier! ¡Pero es en otras pruebas, guarro! ¡Le ha dado dos puñetazos! ¡Con que esquives los ataques todo bien! ¡Tres! ¡Le agarro del cuello! ¡Cuidado! ¡No te vaya a lanzar un rayo láser con la boca! ¡No! ¡King Kong, no! ¡Ahí se marcha! ¡King Kong! ¡Ahora creo que está salvando la ciudad! ¡Antes se peleaban y ahora son amigos! ¡Qué locura es esta! ¡Hay una niña que me recuerda mucho a Ymir Fritz! ¡King Kong se huele algo extraño! ¡Ay! ¡Mi madre! ¡Que va corriendo! ¿A dónde vas? ¡No te...! ¡Creía que se iba a comer a la niña! ¡Pero se está transformando, chaval! ¡Qué es este tío se estaba durmiendo! ¡Despierta! ¡Que vas a presenciar! ¡El primer titán fundador, chaval! ¡Mira eso! ¡Tiene el mismo tamaño que Godzilla! ¡Wow! ¡Simplemente wow! ¡Como se peguen! ¡Van a reventar la tierra! ¡Se lo van a cargar todo! ¡Ay! ¡Las figuritas! ¡Las mías están a salvo! ¡Menos mal! ¡Wow! ¡Esquiman los ataques! ¡Se pelean! ¡Volvemos con el titán fundador, chaval! ¡Se estuvo enfrentando a King Kong! ¡Ves que ahora el King Godra ha aparecido! ¡Este también es de las películas! ¡Wow! ¡La ha reventado de un golpe! ¡Wow! King Kong no ha podido hacer eso, pero King Godra sí. ¡No sé qué es esa explosión! ¡Otra vez Ultraman! ¡Pero este tío está en todas partes! ¡Aguanta el golpe literalmente! ¡Creo que le está dando más fuerza! ¡Conduce la electricidad! ¡Y el King Godra ha esquivado el ataque! ¡Se va para los cielos! ¡Se van a volar en los cielos! ¡Y qué pasa con el titán, tío! ¡Os lo dejáis atrás o qué? ¡Mamma mía! ¡Wow! ¡No consigue darle! ¡Da igual que le golpee si antes le ha golpeado y no le ha hecho nada! ¡Siguen peleando por los cielos! ¡Y yo creo que tenemos claro vencedor! ¡Ultraman! ¡Se lanza volando! ¿Dónde se ha metido? ¡Detrás tuya! ¡Ostras! ¡Que va a ganar al final! ¡King Godra! ¡Ojo porque parece que llegan los últimos titanes! ¡El bestia! ¡Lanzando piedras como siempre! ¡Y ayudando desde lejos ya! ¡Buen lanzamiento, la verdad! ¡Tío ha escargado tres edificios! ¡Señor, tenga cuidado que le va a caer una piedra en la cabeza! ¡El tío le da igual! ¡Y sigue con sus plantas! ¡Cuando de repente aparece! ¡¿Qué es esto?! ¡Parece Ultraman! ¡¿Qué hace ese monstruo aquí?! ¡King Kong tiene refuerzos! ¡O no! ¡Ostras! ¡Que King Kong también se está enfrentando a él! ¡Mamma mía! ¡Cómo se mueve! ¡Uno contra uno! ¡Pero llega! ¡Un titán! ¡Eva de Evangelion! ¡¿Qué es este crossover, chaval?! ¡Titanes, Evangelion, Ultraman, King Kong! ¡Creo que estoy sin energía! ¡Será mejor que huya! ¡Esa King Kong! ¡¿Cómo?! ¡Dios! ¡Qué tremenda batalla! ¡Se han enfrentado tanto los titanes como King Kong! ¡Aunque realmente no hay un ganador claro! ¡Así que no olvides dejar en los comentarios quién crees que es más poderoso! ¡Y ahora sí nos vemos en la próxima! ¡Chao, chao! ¡Aunque no hay un ganador claro! ¡Síntese! ¡Síntese! ¡Pero ya sabía, por la próxima! ¡Chao, chao! ¡Síntese! ¡Síntese! Gracias.